Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, este, el día de hoy estoy un poquito destruida, este, estoy un poquito destruida porque tengo una infección en la boca y pues me duele cuando como, cuando hablo, cuando existo, cuando no hago nada, cuando duermo. Entonces ya tengo ahorita tratamiento y el viernes me sacan dos muelas, o sea, me van a sacar la del juicio y la de arriba porque pues dice la doctora que pues cuando te sacan una muela no tiene chiste que la otra se quede ahí, o sea, ya sea si te sacan la de abajo o la de arriba y así, ¿no? Y el otro día me llegó esto de Shein que yo no estaba enterada, que ya me había llegado, pero ahí estaba en el café y vamos a ver, me mandaron un correo que sí quería probar como unos, una onda nueva de sus maquillajes y les dije que sí. Este, no me pagaron, pero me mandaron el producto gratis, oh, creo que tenía un abre fácil que no vi. Bueno, me mandaron estos dos y este. Este, a ver, ¿dónde está el abre fácil? Ah, sí, está del lado, no sean como yo que destruyo todo y pues solo abranle de a un lado y es muy fácil. Los dos son polvo para abajo, eh, dice dúo de polvo fijador para rostro. Ajá, es fijador para la cara y para aquí abajito de los ojos. Ah, es que este es translúcido y este es color pisqué. Ok, no hay día. Yo la verdad casi no uso, no tengo ni base ahorita. He vuelto y esta vez traigo base. Es que en el clip anterior les enseñé los polvitos que me llegaron de Shein. Pero no traía yo base, entonces sentí que no los probé bien y ya me compré una base. Ya la traigo puesta. Según yo sí es como de mi tono, no está muy diferente. Un poquititito, una rayita blanca, pero aquí está mi esponja. Ahora voy a meter tantito en agua. Bueno, la metí tantito en agua. Y vamos a ver. Este era el que tenía como color. Y este es el que les decía yo que es para los ojos. Me lo voy a poner, tengo aquí un espejo. Estaba leyendo que es resistente al agua y te dura 24 horas. Y que esto blanco tiene cafeína. Entonces eso es lo que te ayuda como con la ojera que miren si tengo. No, nada más que veamos si sí me ayuda. Ay, yo lo voy a dar en todo el ojo. Oyen cómo rechala mi ojo. Eso no está bien, amigos. Pero, mi amor. Ay, yo vi con qué le hago. Con mi cuchara. Le echan agua así. Se va a caer todo aquí, pero bueno. Y se le escurre. ¡Oh! Pues sí le quedó un poquito de agua ahí. Pero sí se le escurrió. Este me lo voy a poner con este. Que lo lave ayer, pero... No confío mucho. Según no se transfiere el cubrebocas, a ver. Me lo voy a dejar tantito. Ahí es que está. Está un poco transparentoso, pero no tiene maquillaje. ¿Cómo le hago? Bueno, no tiene maquillaje. Ay, sí se ve bonito. A ver. Que no lo veo bien. No puedo pensar cuando lo veo bien. Y... Vi que, como les digo, es muy resistente como al agua. Entonces... Vamos a probar este. Compito a las hojas del dedo. ¡Oh! Bien tiktok. Yo que soy no sé de la vida. Entonces, miren. Le dan vuelta aquí. Y se abre así como... Como si fuera un salero. Entonces, ahí está abierto. Y aquí hicieron esta prueba. A ver. A ver si sale. Si no me va a regañar. Si... Que le hacían así y se metía el dedo. Miren. Miren. O sea... No les me ancho. O sea, ya tiene agua el pincel. El coso este. Pero miren. Ahora, ¿qué hago con mis tonterías? Tan... Pues ahí está la muestra. Este está muy bonito, pero yo la verdad no lo sé usar. Yo soy más como de... Esponjas de los años 80. Me gustaría que esto trajera una esponjita. O sea... Yo creo que aquí en la parte de arriba le pudieron haber metido una esponjita. Para que usáramos este. Pero... Pasó la prueba y miren. No tiene filtro. Ahora sí ya. Los dejo que siga el video que ya tenía. Porque... En la noche les grabo otro clip a ver qué tanto ha resistido esto. Bye. Nunca había grabado aquí. Welcome. Mi cama está ahí atrás. También me llegó un paquete de ropa. Pero... Normalmente... O sea... Esta vez me dijeron... Oye, queremos que pruebes una línea de ropa. Y yo les dije... Ah, pues... Pues sí, a ver. Y me mandaron el link. Y yo... En el link que me mandaron al principio no encontré nada de tallas extras. Entonces escogí como ropa normal. Yo así como de... X. No se van a dar cuenta. Y me dijeron... No, es que queremos que pruebes de la línea... Este... Se llama... Aquí tengo una etiqueta. Porque la he usado. Shein X. Miren, traen etiquetas ya muy pro todo. Entonces después me dijeron... No, aquí está la línea extra grande. Como plus size. Y me mandaron el link. Y son diseños un tanto locos. No sé qué tan cómoda me sienta yo con ellos. Traté de pedir... Dije, bueno... No es algo que a mí me gusta. Pero... Pues vamos a ver. Vamos a probarlo. O sea... Vamos a darle un chance. Porque siempre digo que quiero comprar ropa distinta. Y siempre termino comprándome el mismo tipo de ropa, ¿no? Entonces ahora sí estaba yo como... No obligada. Porque si no quería yo como hacer el video. No lo pedí ella. Pero... Pues sentí que era como una buena oportunidad para pedir cosas. A las que normalmente no me pondría yo. Y ver qué tal, ¿no? Me mandaron son poquitas piezas. Me pidieron que... Pues si las quería probar. No me pagan por hacer el video. Este... Pero... Pues sí, esta ropa no me la cobraron. Entonces se las voy a enseñar ahorita. Y... Pues me dicen qué opinan. Porque si los... O sea... Creo que esta parte de Shein X son como... Pues mucha gente que hace sus diseños y los hacen. No sé si sean youtubers. No sé si sean influencers. O gente normal que hace sus diseños. Pero pues cada quien... Hay como varios diseñadores ahí. Y pues yo probé unos. No sé quiénes. Pero los voy a buscar y se los enseño. A ver, les voy a enseñar. Me cambié la playera porque me probé la ropa de Shein. Les voy a enseñar lo que me llegó. Porque hay cosas con las que... Me siento muy rara. Lo primero que les voy a enseñar es... Esta playera. Que tenía muchas ganas como de algo tie-dye. Y pedí esta que está padre porque... Todo su diseño es como así como de whatever. Y frases así como de... Ah, no me importa. Y esta trae así como todos sus pelitos así en el cuerpo. Como... Pues muy feminista me gustó. Pero... Esta la pedí en 2XL. Y pues sí me entra. Pero... Pues me siento como... Pues como tamal. La verdad. No estoy muy cómoda en ella. Porque yo no soy tan whatever. Y... Pues no sé. A lo mejor... Este... O sea, a lo mejor si... Si me pongo a dieta me queda mejor. Pero no me encantó el fit. La tela está muy rica, muy suavecita. Pero pues sí. Luego me pedí también estos pants. Que hace como un mes, más o menos. Me compré un pants un poquito más oscuro que este. Como khaki en H&M. Y me encantó. Lo amo. Es mi pieza favorita de estos días. Quiero usarlo todos los días. Porque es como calientito. Pero no... Si estoy en el café no me da muchísimo calor. Y me encantó. Entonces vi a este. Porque me... Como que estos colores me están atrayendo mucho estos días. Y me gustó. Pero... Tiene un... Un print. Como un... Una imagen atrás. Como en la pompa. Que es como... Flores azules. Y no soy la amante de los estampados así como florales de este tipo. No me gustan los estampados en los pantalones como... Juicy y... Esas cosas. Eh... Entonces... Pues si me gustaba el... El estampado atrás me da un poquito de... Eh... Este lo pedí también en dos extra grande. Y este está bastante grande. O sea... Lo podría yo cerrar un poquito más. Si cierra más, ¿no? Si, si cierra más. Lo que no entiendo es como este está tan grande. Y esa playera que también es 2XL es tan pequeñita. O sea... Pero bueno. Lo siguiente es una sudadera que la verdad es que me encantó. Bueno. Les voy a decir. A ver. Me encantó esto. Lo del anxiety. Es como ansiedad. Me gustó porque pues es como la ansiedad. Pero... En colorido. Yo pensé que estaba impreso todo. Pero el ansiedad y las letras están bordadas. Y estos son como... No me acuerdo cómo se llaman estas. Miren. Ay, cómo se llaman. Bueno. Esas. Entonces está como muy... Como que sale mucho de la sudadera. Me gusta. Está padre. Me gusta mucho el diseño. Lo que no me encantaba a estas sudaderas de que la pedí es este como... Como holán que tiene de la misma tela en las mangas. No. No sé. No. No sé. No. 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 No me gustan los holanes. Puede ser. Pero bueno. Lo pedí porque dije. Ándale. Es algo que no te comprarías normalmente. Pídalo. Está padre. Y me gustó. Solo que... A ver. Esta sí me quedó bastantillo grande. Sí pude pedir. Esta también es dos extra grande. ¿Qué está pasando? Esta la pude pedir. Miren. Para que te quede cómodo así. Luz. Como sueltito. Uno extra grande. Pero ya sí quería que me quedara más fit. Un extra large normal. Pero no entiendo por qué. La playera viene tan reducida. O sea. Yo le he pedido dos extra grandes. Porque últimamente mis playeras. Las de Shein. Las he pedido uno extra grande. Para que me queden como a la medida. Y dos extra grandes. Y dije. Pues que me quede más grandecita. ¿No? Porque de ahí me pedí lo siguiente. Me pedí esto. Esto que dice thick AF. Es decir. Thick as F. Ya saben. Y son unos biker shorts. Que pues están como muy de moda. Como muy Kim Kardashian. Y todas ellas. Me gustó. Ahorita que me los probé. Me gustó mucho el fit. O sea. No sé. O sea. Yo pedí esa playera. En dos extra grande. Porque pensé que me iba a quedar más grande. Y era como para que. Pues. Como que me quedara grande con este. ¿No? Como. Como oversized. Pero. Pues tendré que usarlo con otras playeras. Pero está muy cómodo. Y me gustó. Porque. Yo dije. No hombre. Está raro. ¿No? Pero si te llega como a un buen nivel de las piernas. Me gustó. Está cómodo. No soy como. De esas personas. Como plus size. Que todo el tiempo. Como que están promoviendo. Así como el. Oh. I'm plus size. Ajá. Como liso y así. O sea. Digo. No tengo un problema. Pero. Tampoco. Es como que ando por ahí. Diciendo. Tick AF. Toda la vida. Pero. Pues está padre. X. X. No somos tan chavos. Y lo último. Fue esta falda. Que. Esta la compré. En tres extra grande. Y si me queda un pelo grande. Tal vez dos extra grandes. Me hubiera quedado mejor. Pero. No sabía. Si me iba a quedar. Porque como de enfrente es mini falda. Dije. No voy a salir con que es una super miniatura. Entonces. Si está un poquito grande. Esto está muy largo. El corte. Pues está muy raro. Esto es algo que yo nunca me pediría. Porque. Pues se me hace como. No feo. Pero. No mi estilo. Entonces. Lo pedí. Porque. Pues justo eso. Debemos de cambiar. Y tiene bolsa. Oigan. Tiene una bolsita aquí. No la había notado. Pero. Punto extra. Por la bolsa. Y. No sé con qué ponérmelo. Díganme unas opciones. Para que yo lo pueda usar. Sin ser. Una completa. Mensa. De la fashion. Y. Eso fue todo lo que me llegó. Les voy a poner aquí abajo. Los links. De lo que me mandaron. Como les dije. Esto me lo mandaron. Porque ellos querían que probara yo. Pues justo esta marca. Que es como. Shein X. Miren que me toque. Miren que cosita tan hermosa. Dile. Hola amigos. ¿Ese eres tú? Andale pues. Así es que. Amigos. Eso es todo. Muchísimas dudas por ver este video. Que está un poco random. Déjenme cierro. Porque están construyendo. Espero que les haya gustado. Ya me voy. Porque me está doliendo más. Yo creo que de estar hablando. Y. Pues nada. Ya saben que pueden suscribirse al canal. Si todavía no lo hacen. Pueden. Compartir el video. Con alguien. Que les caiga bien. O que les caiga mal. Tal vez. No lo sé. Y. Eso es todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias. Por ver un nuevo video. Y nos vemos. Update el make-up. Son las. Casi a las 7 de la noche. Venimos a imprimir unas cosas. Último update. Y. Creo que está bien. O sea. No está perfecto. Ni como no. Pero. Está. Bastante bien. Porque yo tengo como muy grasa la. La. Frente. Pero está. Aprobado. Bye. No está perfecto. 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 No está perfecto.